hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo este vídeo donde les voy a mostrar cómo podemos crear un pequeño formulario para poder subir o cargar archivos de nuestra computadora local a un servidor web ya sea en la ahorita lo tenemos otra obviamente tengo el servidor en php local localhost pero podemos subirlo a cualquier hosting verdad con esta con esta con este formular que vamos a crear bueno pues básicamente esto consta nada más de un botón para subir archivos y del del input para subir archivos y su botón para enviar el formulario aquí tengo los archivos que voy a utilizar va a ser un index un index html de nuestro formulario el archivo a blog que va a ser el que va a cargar los archivos valga la redundancia al servidor y los van a esta es la carpeta donde se van a estar almacenando los archivos actualmente la tengo vacía bueno pues para eso nosotros para poder subir un archivo vamos a tener que darle clic al botón para elegir archivo que vamos a subir seleccionamos el archivo deseado y le damos subir nos arroja una pequeña notificación que dice cargado exitoso y nos regresa no redirecciona de nuevo el formulario y como pueden ver aquí en archivo de un file en el directorio files ya tenemos la imagen que subimos por ejemplo quisiera subir acá tengo un pdf de prueba entonces le damos subir y como pueden ver también ya me lo carga entonces vamos a ver cómo poder hacer esto de inmediatamente bueno pues espero el vídeo les pueda hacer de ayuda si es así espero le puedan dar like comenten compartan se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún contenido de este tipo sin nada más comenzamos con el tutorial bueno pues aquí estamos listo ya con nuestro editor de código abierto como podemos ver acá tengo la carpeta que no tiene nada hasta ahorita donde vamos a sacar las imágenes mi archivo index y mi archivo de php bueno pues ahorita acá no tengo está vacío vamos a empezar por crear el cuerpo html ok entonces vamos a agregar html 5 y vamos a ponerle título cargar archivos a servidor listo entonces vamos a empezar acá por probar si todo está bien con h1 vamos a poner aquí cargar archivos por ejemplo y vamos a ver si estamos cargando ok como pueden ver acá tenemos ya el título bien luego de esto vamos a ir directamente para crear nuestro formulario entonces creamos nuestro formulario de action vamos a agregar que se vaya hacia el archivo upload punto php el método que vamos a utilizar de este envío va a ser método post vamos a utilizar como vamos a enviar imágenes o archivos ya sean cual sea que vayan a ser los archivos tenemos que declarar este esta propiedad que sería multipart form de ira ya una vez teniendo esto vamos a crear un el input que va a ser de tipo file de nombre va a tener file de la redundancia o vamos a ponerle file bueno luego vamos a poner otro input que este va a ser de tipo submit ese va a ser el botón que va a enviar el formulario y vamos a ponerle de value enviar o subcargar archivos subir archivos subir archivos ok entonces vamos a revisar nuestro nuestra página nuestro navegador y vemos que acá tiene ya acá están estos botones bueno ahora lo que va a hacer es darle un pequeñito nada más estilos para él lo que vendría siendo el botón únicamente solamente para agregarle el botón así que vamos al input que venga siendo de tipo de tipo submit o sea para que sólo seleccione hay dos input pero solamente va a seleccionar el botón de los dos input que están aquí entonces aquí le vamos a poner un display tipo bloque luego vamos a agregarle un margin top de 20 píxeles luego background color vamos a ponerle 2b 16 7 este color que tenemos aquí un color medio azul bueno ese es el background ahora de color de texto lo vamos a poner color blanco vamos a ponerle un border no me voy a poner ningún border luego le voy a poner aquí un cursor pointer y creo que con esto estaría bien vamos a ver cómo quedó falta algo nada más un pequeño padding para que no esté muy pequeñito el botón de 10 píxeles bueno pues estos son estilos rápidos que le estamos agregando verdad obviamente ustedes pueden personalizar de la manera que lo deseen en su botón y aquí tenemos el botón ya para cargar los archivos bueno ahora hasta hasta este punto pues ya tenemos nuestro nuestro formulario ya trabajando bien activo porque si le damos nosotros subir archivo nos manda al archivo de upload punto php entonces pero ahorita pues ya está vacío vamos a verificar que todo esté yendo correctamente los datos vamos a enviar aquí vamos a abrir el blog punto php entonces vamos a crear el cuerpo de php php y vamos a hacer un bar down para ver si está leyendo correctamente el documento y lo cargamos y como pueden ver aquí tenemos ya el mensaje que nosotros imprimimos en pantalla bueno pues qué va a pasar ahora bueno para empezar tenemos que validar hacer una validación esto simplemente para asegurarnos de que se esté subiendo algún archivo y vamos a preguntar que si está siendo seteada la variable files de nombre cuál es el nombre que lleva el botón pues sería esto de aquí sería file entonces de la misma forma sería file si está seteado esto pues no va se va a meter en este if y vamos a imprimir lo que lleva la variable files del nombre file entonces vamos a control r y si nosotros cargamos ahorita no sin seleccionar ningún archivo pues obviamente nos manda todos los arreglos ya nos manda nos manda un arreglo de con tamaño de 5 donde viene el nombre del tipo el nombre temporal esto que de error y el tamaño como pueden ver pero todo viene en vacío verdad porque no se cargó ningún archivo si nosotros cargamos un archivo vamos a cargar este de acá y le damos a subir archivo pues ya vienen todos los datos llenos del nombre el tipo de imagen el por ejemplo esto de aquí del nombre temporal ya con esto podemos empezar a trabajar bien entonces como lo como hacemos para mover esto pues tan sencillo como darle lo siguiente podemos utilizar la función move plot file movemos el archivo cargado esta función ocupa dos parámetros el primer parámetro sería el nombre el nombre temporal de la imagen que se va a cargar por ejemplo acá sería files en la variable file el nombre file y el nombre temporal como segundo parámetro como segundo parámetro sería la dirección hacia donde se va a ir o donde se va a guardar en este caso nosotros vamos a guardar en la carpeta files para pues mover el archivo que carguemos a éster a esta carpeta de files sería tan sencillo como solamente indicarle que se vaya a la carpeta files porque esto el archivo de que sube que sube la el archivo bueno el archivo php que sube el archivo pues está en el mismo nivel verdad en el mismo directorio que la carpeta donde se va a ir así que simplemente para eso vamos a agregar lo siguiente agregamos punto y acá para que se vaya a la carpeta files y luego el no que nombre va a tener es que nombre va a tener el archivo que se suba pues el nombre va a ser el mismo nombre que tenga el archivo original entonces para eso le vamos a agregar aquí files con el de la variable tipo file el nombre files y va a ser aquí el name nombre y con esto se estaría moviendo ya el archivo sólo que bueno vamos a hacer una prueba volvemos acá cargamos recargamos y seleccionamos un archivo y subimos y listo no no pasó nada porque no nos va a pasar nada que nos le damos aquí si nosotros vamos a files como pueden ver aquí lo tenemos ya que es lo que voy a hacer es eliminarlo bien yo lo elimine lo elimine porque vamos a hacer algo esta función nos regresa nos retorna un dato booleano ya sea verdadero o falso es verdadero si ocurrió correctamente el evento que es que sería mover el archivo nos manda verdadero si ocurre un error pues no manda falso entonces para comprobar que se haya subido que se haya cargado lo que vamos a hacer es hacer esta comprobación y moco plot files o sea si se ejecuta esto si regresa verdadero pues vamos a imprimir este ecuador de lo contrario vamos a imprimir este otro ecuador ok bueno una pequeña aplicación aquí aquí es como si nosotros pudiéramos también que es igual igual a true por ejemplo si nosotros pusiéramos esto sería similar bien pero aquí con él con el if pues automáticamente detecta detecta que es un valor booleano que regresa entonces cuando preguntamos if solamente con y estamos asegurando que dentro de aquí se tiene que ejecutar el valor que venga como true y en el después el valor que venga como falso entonces que lo que vamos a ejecutar lo que vamos a ejecutar acá es un pequeño script qué es lo que va a hacer este script bueno pues este script nos va a mandar el mensaje de alerta que mandamos desde hace un momento que estamos viendo el inicio del vídeo y lo que va a hacer prácticamente es para hacer un alert y en general va a decir guardado exitoso o cargado exitoso pues vamos a descargar si todo son luego de eso lo que quiero es que me regrese vamos a copiar acá él lo bueno quiero que se me retorne nuevo para el formulario verdad entonces para eso le voy a dar un windows punto lo que es un punto h rift y vamos a copiar hacia donde queremos que nos regrese yo lo que voy a hacer es copiar la url de la url raíz para decirlo vamos a pegarlo hasta acá listo ya lo tenemos acá así que nos va a regresar hasta este director y bueno de la misma forma va a pasar si hay un error solo que en el error pues va a decir que hubo un error no por ejemplo aquí vamos a poner aquí error al cargar y de la forma nos va a retornar para atrás entonces nosotros podemos regresar y verificamos cómo funciona vamos aquí seleccionamos el archivo seleccionamos y damos subir archivo y dice cargado exitoso le damos ok y vamos a verificar que el archivo se haya cargado vemos aquí y ya tenemos el archivo este aquí ahora vamos a cargar un archivo pdf tengo aquí el archivo pdf prueba y le mando ahora le doy subir y cargar exitoso ahora vamos a revisar si es cierto y en files ya tenemos el archivo pdf ok que era un pdf de prueba de hecho entonces de esta forma es como podemos estar si yo llegara a enviar sin ningún archivo vean lo que pasa envío y me dice error al cargar ok porque no está subiendo nada en realidad entonces de esta forma es como podemos nosotros hacer una pequeña validación si un archivo se carga correctamente o no así poder saber conciencia cierta si el archivo se cargó correctamente y de la misma forma podemos validar qué tipo de archivos queremos subir por ejemplo este formulario es para subir archivos en general pero si yo quisiera subir una imagen en específico pues tendría que preguntar lo siguiente tendría que preguntar que si por ejemplo sería de esta forma y sería para él en el nombre files y acá sería este type si el tipo de la imagen acá vamos a decir que es igual igual a por ejemplo image png en dado que en dado caso que nosotros necesitamos subir sólo imágenes png o por ejemplo si nosotros quisiéramos subir jpg jpg o cualquier tipo de archivo área sólo dependerá de qué tipo archivo nosotros necesitamos subir específicamente si queremos darle la oportunidad al usuario que suba cualquier archivo o solamente validar que suba el archivo que nosotros necesitemos de la misma forma con el tamaño podemos validar que cuál es el límite de tamaño de archivos que se pueden subir bueno pues eso es todo por hoy espero les pueda ser de utilidad este vídeo si es así espero le puedan dar like compartir suscribirse al canal si aún no lo hacen y activar la campanita notificaciones para que no se pierdan este tipo de contenido sin nada más nos vemos en el siguiente vídeo